Ay Dios mío, mami pero una pregunta, ¿tú te me vas a llevar para el parque? Yo te quiero llevar mami, pero tú sabes, tenemos que ver Ay Dios mío, pero ¿y quién es ese que está ahí? ¿Ese no es Ben Búcalo? Mira, Ben Búcalo Ay mami, sí ¡Ben Búcalo! Muchachos, ¿cuánto tiempo? Espérate, espérame aquí Charly, vengo ahora, ahorita Muchachos, ¿pero qué de tu vida? Ay, otra vez mami me va a dejar sola aquí en la guagua Cuánto tiempo, guagua, viva Cuánto tiempo, ¿qué de tu vida, muchacho? Ay, muy bien, gracias, bien, ¿verdad? ¿Y tú? Mira, muchacho, biencísimo, ahí ando con la niña que la dejé ahí Pero mírame, ¿cómo te está yendo en el programa de Raymond y Miguel? No, en verdad me está yendo súper bien, súper contento ¡Guau, loco, qué alegría a veces! Igual Ay Dios mío, mira Pero tú estás muy bonita, mi la Ay, gracias ¿Y para dónde me llevas? ¿Quién eres? Ay Dios mío, qué vamos a hacer, muchacho, lo que vamos a hacer, mi hija Mucha ayuda, mucha ayuda No, mira ese carro, vale para allá Por favor, sígase el auto, sígase el auto Ay Corre, corre, mi hija, Dios mío, corre, alcánzalo Ay Dios mío ¿Qué pasó? ¿Va a romper la guagua? Sí, ¿cómo que pasa? ¿Por qué ustedes vienen con esa rapidez atrás de nosotros? O sea, dállalo Pero va acá, por eso no es su papá Sí, ese es su papá Viste mami, eso es para que aprendas que a los niños tú no los puedes dejar solo y en un vehículo prendido En verdad, ella tiene mucha razón ¡Gracias! No